Hola chicos, nuevo vlog Estamos ya en Lisboa Acabamos de llegar ahora mismo al piso Y ya nada más llegar voy a empezar a vloggear He llegado ahora mismo que son las 3 y media Hemos cogido el tren hoy En Oporto a las 11 y media Salió el tren, bueno, se retrasó al final salió a las 12 Llegamos 3 horitas en el tren, claro que Me han dejado caos, estoy como Súper mareada, súper cansada Y tengo un montón de hambre porque son las 3 y media además Les voy a enseñar el piso rápidamente Sí, de hecho va a ser súper rápido Mira, rapidísimo, vamos a 3 a 6 Hago así y ya lo vieron Porque es enana, de hecho bueno, se los voy a enseñar Porque es gracioso precisamente La expectativa versus realidad De los pisos de viaje Y vamos a buscar un sitio para comer porque nuestra idea era comer aquí Pero me da que eso va a ser un poco complicado Nosotros habíamos visto el piso Y parecía mucho más bonito que el de Oporto Que el de Oporto la verdad que ustedes vieron que era precioso Pues vimos que estaba mejor Y los usos de nosotros porque ahora mismo estábamos O sea, literal, bueno, se los vamos a enseñar Y luego les enseño las fotos De que nos pusieron el Airbnb Bueno, el piso literalmente es un bajo O sea, es un primer piso Nada más llegar Bueno, eso es un bajo, o sea La acera está ahí Esta es la puerta Que solo tiene esto de iluminación Y luego tenemos Nada, literalmente Esta es la sala de estar De estar literalmente Porque es una recepción No tiene ni una mesa para comer Tiene dos sillas No sé La tele Que se supone que está ahí O sea, que ni puedes ver la tele Porque literalmente La vas a ver de una manera un poco extraña Luego aquí un espejo enorme Y luego de repente aquí Yo no sé qué nos han puesto Una especie de Carrito de peruquería O de baño Con las cosas de cocina Y bueno, la cocina es lo mejor O sea, yo no sé qué vamos a cocinar aquí Literalmente solo hay una placa Que yo no sé cómo se usa esto Luego de repente Tenemos el microondas y la nevera Que bueno, para escapar está bien Igual algún día podemos comer algo aquí Aunque sea de aquella manera Hemos comido en hoteles sin cocina Así que algo se podría hacer Pero mi intención de comer aquí Casi todos los días No Y nada, luego aquí Bueno, el baño no está tan tan mal La verdad ¿Todo a ver si se enciende la luz aquí? No sé No sé, a ver si se enciende la luz del baño Arriba, encima de eso Ay, mi madre, ¿dónde? Sí, vale, era ahí Es que estaba aquí Literalmente la luz Detrás de la tele Y nada, bueno El baño está No está tan mal Es una bañera Ay, no se enfoca No está tan mal Lo que bueno Tendrás que entrar un poco torcido Porque miren cómo es el techo Yo como no soy alta No tengo problema Y bueno, nada El baño es enano Literalmente O sea, está aquí la puerta Y aquí antes se levanten O sea, literalmente el piso es enano Y la parte de abajo Es literalmente un zulo Para dormir O sea, es literal Sin ventana Un armario Bueno, no Sí Un armario Cuatro belges Y la cama Ya está Esto es todo lo que podemos enseñarles Miren las fotos Para que vean cómo es la realidad Nos han engañado Literal O sea, se veía tan bonito O sea, quien haya sacado las fotos Las ha sacado genial Bueno, es que no se enfoca A ver si se enfoca Ahora Es que miren qué bonito se veía O sea Se veía como Tenía hasta un avitro Y la han quitado Miren la avitro O sea, nos han engañado Literal Miren cómo era Que no entiendo por qué Qué ha pasado con este piso O sea, los cables no estaban colgando O sea, es como que de repente Lo han estropeado todo A ver la habitación No, o sea, la habitación Que se veía súper bien Bueno, creo que la habitación Me había encantado cuando la vi Y ahora se ve fatal O sea, miren que se veía como Súper lindo En plan dos pisos No se veía el tamaño Ni nada Parecía que era enorme Y había un montón de luz Nada Y ahora lo que tenemos es Esto Bueno, pues al final Hemos decidido Que vamos a salir a comer fuera A un sitio que vió Pablo Que está aquí cerca del piso Porque tienes mucha hambre Son las 4 de la tarde Son 2 metros de distancia Y 20 hacia abajo Sí, eso es verdad Porque hay que bajar una bajada enorme Que acabamos de subir ahora Con las maletas Y es horrible Y bueno, eso Que está cerca de casa Son las 4 Así que nos vamos a complicar la vida Vamos a comer Vamos a comer Y ya luego pues iremos al piso Tranquilamente Descansaremos Ya pues nos arreglaremos un poco Y saldremos ya por la tarde A dar una vuelta Que ahora hace un calor De verdad O sea, no hemos hablado Del cambio de tiempo Bueno, los que han visto En el video anterior de Oporto Que si no lo han visto Vayan a verlo El tiempo en Oporto Nos cogió medio frío La verdad Los últimos días sobre todo Y la verdad Que estoy agradeciendo tanto Este tiempazo Esto sí es verano Aunque bueno También es verdad Que hace un calor horrible O sea, cambio de temperatura Heavy No, si hace O sea, ver a la sombra Por ejemplo A la sombra por ejemplo Sí se está Sí se está bien Pero cuando da el sol Es horrible Así que nada Vamos a comer Y eso Descansaremos un poco Así pues esperamos A que da un poquito el sol Y haga menos calor Para ir al centro A conocer la ciudad Vamos a ir al sitio Que les he dicho Que está Cerca de casa Lo que era un menú cerrado Y solo había esto Lo que nos hemos pedido Que son sándwiches Y unos nachos Entonces bueno Era lo que había Al menos ponemos esto Para escapar Porque ya es que no hay otra opción Cerca de casa Y hasta ahora Que al menos Bueno, al menos No ha salido súper bien de precio Porque este sándwich enorme Que les acabo de enseñar Solo nos ha pasado 3.50 O sea que bueno Está mal Y los nachos no me acuerdo Creo que eran 7 euros Bueno, pero Es cantidad razonable Así que nada Vamos a comer Que esto es ya De comerlos de afuera Porque estábamos ya Muertos de hambre Ah, y también nos hemos pedido Una limonada Así que nada Bueno, era menú cerrado Y ahora más tarde Ya estamos ready Para salir Yo he dormido Nada, me debería decir esto Tampoco puedo dormir mucho Y luego ya Pues nada Me he duchado Me he arreglado Por lo también Y ya hemos puesto guapitos Para dar un paseo Vamos a ir al centro A ver qué hay Y investigar Y dar una vuelta Bueno chicos Pues al final No hubo paseo Por Lisboa hoy Porque nada Resulta que Literalmente Nada más salir A mitad de camino Me tuve que Que volver Porque me dio Un dolor de barrio Horrible Empecé a encontrarme fatal Bueno, ya llevaba Media mal Desde el tren O sea, llevaba todo el día Como con un montón de náuseas Estaba de hecho En el tren mareada Lo asocié con que estaba Mareada con el tren Y ya está Pero yo creo que Estaría mala De todo lo mal Que he comido estos días Porque bueno Yo como ya he dicho Para que vayas a veces Tengo problemas de estómago Y la verdad que Estos días Que llevo de viaje No me he tomado Nada serio La dieta que tengo que seguir Por ejemplo Yo no puedo comer gluten O sea, no es que no pueda Es que no debo Porque realmente Sí que puedo No soy intolerante Pero me siento fatal Y he comido pan Porque bueno Al final estás de viaje Y pues vas a lo rápido O quieres probar cosas nuevas O quieres comer por ahí Y al final Pues no estás buscando Sitios donde haya pan sin gluten Ni nada de esto Entonces bueno Pues yo creo que Ha sido un cúmulo de eso Básicamente de cosas Más el canso acumulado Del tren Más el mareo Porque ya estaba Eso pues un poco mareada En el tren Porque estuvimos todo el tren Yendo en marcha atrás Y el tren iba súper rápido Fueron tres horas Y yo creo que Tres horas y media Y yo creo que me afectó Un poco Ha sido como un cúmulo Llegué aquí Y ha sido como Exploté Entonces nada Pues al final Me he tenido que volver Me ha dado mucha pena Pero estas cosas Son cosas que pasan Son normales Y nada Al final pues Hemos decidido Quedarnos aquí Porque ya cuando ya Me encontró un poco mejor Que ya me encontró mejor Ya era tarde para salir Porque ya era de noche Y tampoco conocemos Muy bien la zona Como para aventurarnos A ir de noche Entonces preferíamos Esperar al día siguiente O sea mañana Que ya sea de día Aprovechar el día A tope entero Y ver un poco la zona Porque realmente bueno Tenemos tiempo O sea todavía tenemos El día de mañana entero Y el otro día entero Y el otro de la mañana O sea que nos da tiempo De ver Lisboa Mañana y pasado Estaremos a tope No pasaremos casi por el piso Que bueno Era nuestra intención Y hoy más bien Era ir a dar un paseo No teníamos como Nada pensado como tal De ver Así que nada chicos Bueno pues Yo voy a despedir El vlog del día de hoy La verdad que ha sido El primer día del vlog Un poco raro Pero bueno Son cosas que pasan No pasa nada Me lo digo yo a mí misma Y nada Pues voy a aprovechar hoy Para descansar Cenar bien Aquí en el piso Que hemos también ido al súper Que eso no se los dije A comprar Eso sí Para comprar cena Y desayuno Para tener aquí Para comer bien Intentarlo al menos Y ya pues eso Mañana a tope Con el día Veremos todo lo que podamos Nos vemos mañana Esperemos que vuelva un día mejor Buenos días chicos Hoy sí que ya he revivido Bueno estoy un poquito mejor de la barriga No estoy al 100% Pero bueno Por si acaso Solo he desayunado En el piso Unas torritas de maíz Con pavo Eso ha sido todo mi desayuno Ya me levantaron el castigo Y ya hemos salido Y ya hemos salido por fin Que por ahí Se tuvo que quedar por mí Toda la tarde En el piso Bueno toda la tarde tampoco Que en verdad Fuimos al súper y todo Y llegamos como a las 7 y media Tampoco fue Tampoco fue Que estuviéramos allí Desde las 5 de la tarde Pero bueno Nada Hoy es un nuevo día Y ya Hoy sí que tenemos Todo el día entero Para ver Lisboa Así que vamos a aprovecharlo Al máximo Así que nada Ahora estamos yendo Primero que nada A ver el Panteón Que nos coge literalmente Al lado de casa O sea Está a 10 minutos Y ya luego pues Seguiremos después del Panteón La ruta más lógica Para ver todo Hasta llegar a las plazas de comercio Aún así Bueno les iré contando Lo que vamos viendo Y nada Hoy es un díazo Que ya solo eso Me hace feliz Después del tiempo Que había en Oporto Así que nada Vamos a aprovechar El día a tope Ya estamos delante Del Panteón Aunque ahora se ve Un poquito a contra luz Pero es precioso Así que luego seguramente Cuando volvamos Que nos coge de camino a casa Lo veremos con sol Y con luz Porque ahora se ve Un poquito a contra luz Pero es súper súper bonito Estamos yendo Al mirador de Santa Lucía Que es que llevo Todo el viaje Bueno todo el viaje No todo lo que llevamos aquí Llamándolo mirador de Santa Luisa Santa Luisa Estamos ahora bajando Por el barrio de La Alfama Que dice Pablo Que es el barrio Más antiguo de Lisboa Típicas calles estrechitas Toda obviamente llena de adoquines Que eso no es raro en Portugal Y la verdad que es súper lindo Muy tranquilo Que eso no es muy bien Esta persona es el guía de los viajes Que realmente yo no sé cómo lo hace Pero él siempre se orienta Yo voy súper segura con él Porque literalmente él coge el Google Maps ¿A dónde estáis de casa además, no? Lo mira, lo memoriza Luego uno saca el móvil más dentro del día O sea, yo ahora mismo no sé ni dónde estamos Pero él siempre se entera Yo no sé cómo lo hace Voy muy tranquila cuando voy con él Porque sé que no me voy a perder De hecho, como dice Pablo Que está diciéndolo ahora Por eso saqué la cámara Yo voy tranquilamente Sonando fotos Y yo preocupada Foto de preocupados de dónde vamos ¿Sabes? Entonces yo lo sigo y ya está Hemos decidido hacer una parada técnica Para tomarnos un batidito Bueno, un smoothie Yo me lo he tomado de tropical Y Pablo se lo ha pedido de acai Y nada, eso Estamos aquí descansando un poco Porque hace mucho calor Son las doce Y ahora nos espera una subida grande Hasta el mirador de San Pedro Que es precioso Porque es el de la peli de After Quien ha visto la película de After Sabe lo emocionada que estoy Por subir a ese mirador Porque, bueno Aparte de la peli se rodó ahí Una escena solo Y a mí Ya nada más ver la peli Vi esa escena Y dije que ir a Lisboa Entonces nada Pues eso Nos vamos a tomar un batidito Para recuperar fuerzas Aquí a la sombrita En una terraza En el centro Que está súper súper bien Y luego Bueno eso Nada Me cayó Porque van a dotar las campanas Así que eso Que nos vemos Ahora vamos a subir al mirador De San Pedro Y hemos venido a comer Al Honest Greens Que es nuestro sitio de confianza En Madrid O sea siempre que vamos Comemos Y no sabíamos que había aquí Y también había uno Así que hemos venido aquí Que además es comida súper sana Que me viene súper bien Para la barriga Porque no quiero estar Innovando con comidas raras Como estoy Y me he pedido Pollo con mostaza Y limón O sea Tiene un pinto Ya estamos en el apartamento Hemos cogido un bol Hasta aquí Porque la verdad Porque la verdad No vamos a caminar Con el calor que hacía Esta es la tarde Media hora Después de todo Lo que habíamos ya caminado Y con el calor que hacía O sea era imposible Ir caminando Me he puesto cómoda Y nada Ahora voy a descansar un poco Pasar las fotos Cargar la cámara Y ya luego Como a las 7 o así Volveremos a salir Porque queremos ver Porque queremos ver el atardecer Y también Lisboa iluminado de noche Que ayer nos quedó Esa tarea pendiente Entonces nada Bueno Ese es nuestro plan de hoy Porque ya hemos visto todo Así que simplemente Paseito y demás Y después de comer Hemos ido a una tienda de cerámica Que se llamaba Ay no me acuerdo Nalina o algo así Que la había recomendado En TikTok Porque decía que la cerámica Era como al peso O sea que Era súper alta Porque te cobraban por peso Pero la verdad Que habíamos ido Y la cerámica No era nada del otro mundo O sea era como Cerámica sin más No era como tan bonita Como la que vimos en Aveiro Y tampoco eran unos precios Que tú dijeras Wow Entonces al final Pues no hemos comprado nada Pero bueno Hemos ido a verla Ha sido un poco un chasco Pero bueno Así que nada chicos Nos vemos dentro de un rato Que voy a descansar Hola de nuevo Ya son las 7 menos un 20 Y estamos ya de paseo ¿Te pones un poquito de siesta? Sí vale He dormido siesta Culpable Pero es que estaba muy cansada Después de la caminata Que hicimos hoy Hicimos toda la mañana caminando Y demasiado O sea Estaba cansadísima Fue llegar Pasar las fotos Y me quedé dormida Pero bueno También era necesario Y nada Ahora estamos Haciendo un paseito Ya nos hemos arreglado Me he vuelto Uy cuánta luz Me he vuelto a poner el outfit Que me había puesto ayer Para las fotos Porque como ayer al final No me hice fotos En Lisboa de noche Que era mi intención Con este outfit Pues Me he puesto hoy otra vez Hoy sí Y nada Eso Estamos yendo Primero a Bueno vamos al centro Realmente A ver el atardecer Ese es nuestro plan Vamos a ver el atardecer Vamos a ver el atardecer Vamos a ver el atardecer Buenos días chicos Último día en Lisboa Bueno realmente El último día es mañana Lo que mañana Nos vamos Por la tarde O sea que hoy es el último día Entero en Lisboa Nada ya estamos listos Hoy se nos ha hecho un poquito tarde Porque Nos hemos levantado un poco más tarde Y encima hemos estado Como una hora Averiguando cómo hacíamos Para ir a la zona Que queremos ver hoy Que bueno Pablo está ahí En el baño arreglándose Vale Esa sombra es Pablo Y nada Vamos a ver Cómo hacemos Para ir a la zona Que queremos ver hoy Que es la zona de Torre de Belén Todo eso Que está como a una hora Al centro Caminando Entonces claro Pues estamos viendo Logísticamente Que era lo que más Nos orientaba Para poder ir Porque claro Resulta que hay que coger Un montón de metros De transportes públicos Y aquí la verdad Que no funciona muy bien Está fatal Se ha conectado todo Entonces nada Nos decidimos al final Que vamos a ir De aquí a la estación Que está aquí cerca de casa Cogemos un tranvía Que nos deja En otra estación Luego hay que hacer Otro cambio Coger otro tranvía Que va a Torre de Belén Y de ahí pues Vamos a aprovechar Que estamos en esa zona Para ver otras cosas Que también hay ahí Como que no sé Monasterio de los Jerónimos Y luego también El X-Factory Que es como una especie De industria Que antes era una fábrica De telas y hilos Y ahora es como Una especie de barrio Como súper bohemio Con mercadillos Con tiendas de cerámica Joyitas así súper lindas Cuadros, librerías De todo Hoy me he puesto Como pueden ver Súper portugues girl Me encanta mi outfit Me he puesto este pañuelito Que es de Shane Con este conjunto súper mono Que es de Folele Una tienda de Tenerife Súper mona Y nada, eso Ahora vamos a ir Primero que nada Antes de ir a la estación Vamos a ir a un mercadillo Que supone que hacen Aquí enfrente de casa Vamos a ver qué tal Porque igual vamos Y el mercadillo No sirve para nada O igual es mentira No voy a mercadillo Pero bueno Entonces vamos a sumarnos A ver Y nada Y ya luego Pues cogeremos el tranvía Para ir a Torre de Belén Ya hemos estado en el mercadillo La verdad que estaba bastante bien Tenía cosas súper variadas Hemos visto cámaras antiguas En puestos de joyitas Vintage Ropa vintage De todo Literalmente de todo Y al final Bueno, no he estado tan mal Hemos estado hecho bastante tiempo Más del que yo pensaba Que íbamos a estar Y me compré Bueno, compré para mi madre Y para mi hermana dos cositas Para mi hermana le compré Bueno, compré dos anillos Uno para mi madre Y otro para mi hermana Y además la chica era Bueno, señora Era súper maja Un amor Le caí bien Y me rebajó 5 euros O sea, tenía que haber pagado 15 Y pagué solo 10 Así que genial Y ahora estamos aquí en el metro Que vamos a empezar ya En nuestra excursión Hasta Belén O sea, nada Ahora estamos aquí en el metro Esperando para Que pase, cogerlo Y de ahí vamos al centro Y de centro habrá que coger Un cercanías o algo así Así que bueno Estamos en eso Queríamos ir a la famosa pastelería Para pagar los pasteles de nata Pero es que miren la cola O sea, a ver No se aprecia ahí nada Pero es que literalmente Le pregunté a mi amiga Susana Que me dijo que fuera esta Que era la mejor Y le mandé la foto literalmente O sea, miren esto Es que literal La cola es enorme O sea, le acabo mandando la foto En plan Susana es esta Y me dijo sí, es esa Y yo en plan Fuck Pues nada No sé si vamos a probar Los pasteles de nata famosos de Belén Que supone que son los de verdad Con esa cola Hemos sentado en una terracita Que al final En una cafetería de pasteles de nata Que no es la famosa Que me dijo mi amiga Susana Porque no apetecía nada Hacerla con ese calor Y es imposible Así que nada Hemos venido a otro Que no serán tan buenos Pero bueno Nos ponemos unos pasteles de nata En Belén Que son los famosos Y ya es la una De la tarde ¿Es la una o no? Sí, es la una Y nosotros no hemos hecho nada O sea, estamos ahora como Tomando un café Y un zumo Y unos pateles de nata Si venía a cuento Pues nos apetecía como sentarnos A tomar algo antes de ver esto Así que nada Hoy el día va a ser así Un poco De eso nos va a alargar la mañana Porque tenemos muchas cosas que ver Pero no pasa nada Vamos a tomar aquí En esta terracita En Belén Muy a gusto Bueno, hemos venido al monasterio de los Jerónimos Dos Jerónimos Que estoy haciendo todo el rato mal Y no es de los Es dos Jerónimos Y resulta que tampoco podemos entrar aquí Porque la cola es enorme O sea, no para comprar los billetes Sino para entrar O sea, miren la cola, ¿vale? O sea Eso de ahí Toda esa gente que ven Hormiguitas Todo eso es cola Para entrar O sea Estamos locos Pues nada Lo veremos por fuera Nos conformaremos con eso Hay un montón de cosas, ¿eh? Igual No puedes perder dos horas en cada Solo por entrar Más lo que pasa es dentro No, es que claro Es que ya es la una y pico Y me decimos que estamos ahí una hora Y tenemos que hacer más cosas hoy Pero esto por qué moja la gente Moja en la calle O sea, de agua No entiendo nada Bueno Vamos a verlo por fuera Que es muy bonito también Nos vamos a acercar y ya está Y ya luego vamos a ver la Torre de Belén Que es a lo que venimos principalmente Y si nos paran a entrar a ver esto Pues lo veíamos Pero esto no va a ser el caso Vamos a ver Estamos yendo ya a la Torre de Belén Que era un cacho caminando Pensábamos que era menos Pero es un montón Desde donde estábamos Y encima hace un calor O sea, hace como 40 grados O sea, de verdad Que no es normal Que lo que hace O sea, a través de las 2 de mediodía Nosotros al mismo La mejor hora ponía a caminar Pero bueno Es que no había otra forma Porque como está tan lejos Pues no podíamos elegir Cuando venir a verlo Si no Pues había que verlo todo ya Así que nada Vamos a ver la Torre de Belén Luego ya vamos a coger un bol Para ir a LX Factory Ya hemos llegado a LX Factory Hemos cogido un bol Para venir Porque hacía un calor Bueno y sigue haciendo Que era inviable Venir caminando No estoy viendo nada Ya estoy Que me caigo Literalmente el Mario Hemos venido a comer A un aerosilio Que está aquí En LX Factory Es un sitio de comida latina Bueno realmente es mexicano Y es súper chulo el sitio Miren que guay También da la decoración Y nada Hemos pedido unos nachos Acaban de llegar ahora mismo Luego también has pedido Para compartir Unos tequeños Y también empanadas A ver Empanadas Una panada para cada uno Sí, exacto Y creo que eso de momento Así que nada Vamos a comer Necesitamos ya reponer fuerza Porque son las 3 y media de la tarde Miren que chulada de botas Por favor Y estas me muero Bueno ya hemos comido Todo muy rico En mexicano Y ahora estamos dando Una vueltita por aquí Para ver pues eso Las tierritas que antes Vimos solo 2 o 3 Y así pues nada Vemos todo lo que hay Para donde Vale Bueno pues hemos vuelto Al piso en Bolt Otra vez Esta mañana ha sido Una locura O sea hemos caminado muchísimo Y estamos súper cansados Entonces nada Pues hemos venido a descansar Un ratito Que eso hace mucho calor Entonces vamos a esperar A que baje un poco el sol Para luego pues eso Nada Simplemente arreglarnos Y volver a salir Aunque yo creo que me voy a poner La misma ropa que me puse antes Porque no me hice fotos Con ese outfit Y me gusta mucho Entonces yo creo que me voy a poner El mismo outfit Para ver si consigo Hacer alguna fotito Mona Por aquí Así que nada chicos Voy a descansar Cargar la cámara Y demás como siempre Y luego nos volvemos a ver Nada me acabo de despertar Literalmente a cenar a la siesta Quedé dormí media horita solo Porque hemos estado súper poquito En el piso Como una horita o así Y la verdad que estoy súper cansada Estamos Yendo a la zona Donde estuvimos ahí El mirador de Santa Lucía Y todo eso Que es súper bonito A ver si podemos sacarnos Alguna fotito por ahí Y de paso pasear Nos hemos pedido un bolo de pitaya Que tiene buena pinta Vamos a probarlo para compartir A ver qué tal Para tu primero A ver qué tal para tu primero No, pero Es que coges un polo de pitaya Como si fuese lo más dulce de la galaxia El helado de pitaya No lo pidan Recomendación Yo soy una persona muy indecisa Vale, ahora volviendo al tema Tengo un problema con indecisión O sea, cuando corto circuito Porque me meten prisa Que Pablo me dice Hay una persona detrás también No, pero no me pongas a mí de malo Tiene que contar la historia entera Y claro, me deja elegir a mí Le dejo primero Le leo Y le enseño todos los sabores Desde fuera de la tienda Para que no haya prisa Para que ella los piense Los repiense Le digo Venga De vainilla Y dice Perfecto Entramos El de vainilla tenía chocolate Y dice No, no Es que con chocolate No me gusta Porque tenía mucho chocolate Y yo Vale Pues el que tú quieras Ya yo no voy a proponer Porque yo propuse Y me dijiste que no Para un poco Que me voy a matar Yo propuse Y dijiste que no Y dice Oye El de pitaya Dice No, seguramente Este malo Y yo Sí Seguramente Sepa mal Y ella Vale Se queda 10 minutos así Mirando todos los sabores Un tío detrás El de pendiente Mirándolo Y yo Nati Nati Me meten prisa Cortocircuito Y Nati El de pitaya Sabe a culo Sabe a culo Y ya está No, pero en serio O sea, tengo un problema muy grande De indecisión Pero demasiado O sea, no es Pero de toda la vida La verdad ¿Qué pasa? Me hago la camisa Pablo, ¿cuándo te pasó eso? Ahora Pablo, ¿pero cómo te me echaste así de lado? No, es que encima El camino Dios mío Voy a tirar esto Para que no Que desgracia Oye, pero no corras Ven aquí Espérate, déjame ver Seguro que eso sale, Pablo A verte Sí, sale Pero el que me quita ir a casa Así vestido Si no se nota tanto Eres un exagerado Que no se nota el que Solo un poquito Bueno chicos No me he pasado por aquí Desde hace ya bastante rato Conoce que volvimos al piso Bueno, nada No hemos hecho nada interesante Simplemente pues eso Como les dije Fuimos a hacer fotos Contenidos Demás Timos un paseíto Nos quedamos en el lado Ah, es verdad El último incidente Fue el incidente del helado Sí, sí Eso salió Eso, sí, sí Eso fue el último Bueno, pues después del incidente del helado Nada Nos venimos a casa Bueno, fuimos al súper A comprar algo para cenar Cenamos ensalada de pasta Que teníamos pasta Que nos había sobrado Entonces solo tuvimos que comprar Atún, mayonesa Y esas cosas Y nada Luego ya Pues hemos estado aquí Cenando Y viendo vídeos de YouTube Y ahora nos vamos a ir a dormir En breve Y ya voy a despedir el vlog Aquí definitivamente Porque resulta que Hay un cambio de plan Esa última hora Y les había dicho Que mañana era el último día De Lisboa Porque mañana íbamos a estar Toda la mañana aquí Y cogíamos el tren A las 5 de la tarde Pero ha resultado Que al final Hemos cambiado de opinión Y hemos decidido Que es mejor Coger el tren por la mañana Porque claro Era un jaleo Estar haciendo tiempo Todo el día Porque tenemos que dejar Este piso a las 11 Y no íbamos a estar Todo el día tirados por ahí Con el calor que hace Aparte de que ya hemos visto Lisboa No había nada que hacer Era dar vueltas Por la plaza del comercio Y encima con las maletas Entonces La decisión más inteligente Ha sido cambiar el billete Entonces hemos adelantado El tren de las 5 A las 11 y media Así que no voy a grabar Nada mañana Porque mañana ya Me voy a Oporto O sea nos vamos a Oporto Y estaremos ahí en Oporto Pues mañana por la tarde El lunes entero Y el martes ya nos vamos Entonces realmente Mañana va a ser de De eso De viaje básicamente Y pasado ya en Oporto Pues nada Ya han visto Oporto Solo estaremos por ahí Pues nada Dando una vuelta Y rezando Porque el tiempo esta vez Si que esté bueno en Oporto Y podamos despedirnos de Oporto Bien y en condiciones Con el tiempo bueno Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este vlog De Lisboa Y que les haya gustado Acompañarnos en este viaje Si es así No olviden de suscribirse Para más vídeos Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse